La vida te da sorpresas Máscara de maniquí, ojos claros, un calentor de espinco, un pirajón, me echaba para atrás a ella Se acercó muy despacio, abrió la boca y ni eso la delató ¿Cuál es tu nombre? dijimos bien, soy la party Cuando se puso a hablar, nos fijamos, nos quería contar, me gustaba de jugar, las de bastos, las de bastos No puede ser, oh no, no puede ser, en vez de faniar al vecino Andrés, ella era él, sí, 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 era él Sé que no era la party, éramos tres y con todos, pues su problema no era la cantidad Venir a mi apartamento, seremos cuatro Cuatro, sabe disfrutar Cuatro, dejaré que me haga todo un poco, nunca se olvidaré Y él es party No, 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 no puede ser, no, no puede ser Me acompañaron al vecino Andrés, ella era él, sí, 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 era él, que no era la party Ella era él, no, 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 era la party Era él, mi madre Y él, mejor de ser Y él, mejor de ser Era la vida, de todos los bastos ella tenía el as Qué bien dicho estás, he dicho No, todo el salón, cambió todo en un kit Y quedamos los tres, mirándole el bacalao Las de bastón, todas las de bastón No, no, no puede ser En donde estabalanced el vecino Andrés Él, era el, sí, 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 era él Que no era la para mí No puede ser No puede ser No puede ser En donde esta expansión el vecino Andrés Ella, era el, sí, 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 era él Que no era la para mí Ella era él, que no era la Fanny Ella era él, no, 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 no era la Fanny Nos aprendió bien, era él, era el retino antes Ella era él, no, no, no era la Fanny